Arte entre Libros Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Río Cuarto El ciclo que llenaba de arte la Biblioteca Juan Filloy de la Universidad se reinventa en tiempos de cuarentena. Artistas visuales de la ciudad y región recrean en la pantalla la sala central de la biblioteca compartiendo sus obras. Artistas visuales de la biblioteca Juan Filloy de la Universidad Nacional de Río Cuarto Soy Romina Gonela, maestra de artes plásticas. Hace del año 2005 que vengo trabajando en la docencia, actualmente en la escuela de nivel primario. Y bueno, les cuento un poco cómo surge esta muestra. La denominé Tigre de Espíritu e Inquieto, que son una serie de bordados donde abordo el tema del retrato, especialmente de niños, que tienen que ver con las raíces latinoamericanas. En realidad esta técnica la tomé porque en lo personal yo cosía y bordaba pero no hacía un proceso artístico. Entonces buscando, indagando en mí cuál era mi lenguaje, encontré que el bordado era la manera de poder expresar con textura, con relieve, lo que llevaba adentro. Bueno, además de esta muestra, que van a poder apreciar, utilizo algunos elementos como inclusión de papel, a veces en forma de origami. Es un arte textil que también, además de bordar, hago aplicaciones de telas, tipo patchwork. Y bueno, me considero una persona curiosa, siempre buscando cosas nuevas. Y encontré en el lenguaje del bordado una manera única de expresar lo que ya venía haciendo en costura, pero nunca de manera artística. Eso me lleva a conectarme con las mujeres de mi familia, en especial mi tía, por parte paterna, y mi madre, las dos costureras, bordadoras, tejedoras. Bueno, en eso siento que la actividad de la bordadora en este momento ha resurgido para dar un mensaje de rescatar nuestras raíces, de rescatar el trabajo manual, el trabajo artesanal. Y trato de siempre llevar conmigo el asombro que es lo que me hace seguir trabajando. Bueno, espero que lo disfruten y les dejo un cariño muy grande. Gracias. Quédate en casa y que sea con arte. Departamento de Arte y Cultura